El Ministerio de Salud, junto con el INP, hicieron el lanzamiento a nivel regional de la campaña de vacunación contra la neumonía. El lanzamiento del programa se realizó en el Hogar de Ancianos Águilas Blancas, perteneciente a la Corporación Nacional de Protección a la Ancianidad, CONAPRAN. El Ceremi de Salud, Antonio Marino, expuso que esta vacuna protegerá a los adultos mayores de 75 años de la neumonía o pulmonía y estará disponible en los establecimientos de atención primaria. Es decir, consultorios y postas rurales de todo el país. Esta vacuna consiste en una dosis que da inmunidad, defensas contra la pulmonía y que dura aproximadamente 5 años. Significa que en el país vamos a tener menos muertes, que es un tercio de los 80.000 personas, abuelitos, cierto, de tercera edad, que fallecen o que presentan pulmonía, neumonopatías. Un tercio de ellos hoy día fallecen y con esta vacuna podríamos disminuir por lo menos una cantidad importante de fallecimientos en estas personas. Creemos que es un gran aporte. Va dirigido en el sentido de la protección social que tiene nuestro gobierno, en proteger, en ayudar a estas personas. La neumonía puede causar la muerte. Es una infección o inflamación grave que produce que los sacos de aire de los pulmones se llenen de pus u otro líquido, lo que dificulta que el oxígeno llegue a la sangre. Una persona demora cerca de dos semanas en adquirir las defensas. Y esta fecha es ideal para vacunarse, pues esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia a fines de invierno y a comienzos de la primavera. Para la región son 10.500 vacunas y para Iquique 5.700. Y va dirigido a cubrir a todas estas personas mayores de 75 años. Las personas postradas en cama es cosa de que el familiar avise al consultorio y se le irá a vacunar a su domicilio. Asimismo, la directora regional del INP se mostró satisfecha con el lanzamiento de la nueva campaña y precisó que se dispondrá de otros lugares para que los adultos mayores también puedan ser vacunados. Estamos muy contentos de poder contribuir nuevamente a la ejecución de la política pública tan importante como es exactamente concurrir en ayudar a los adultos mayores en conservarles la salud, ¿cierto? Y en prevenir una enfermedad que a la edad de ellos es bastante grave. Vamos a disponer del local de la sucursal de Iquique, del banco donde se pagan las pensiones del centro de servicio del BBVA y también del costado de alto auspicio donde se pagan las pensiones de alto auspicio. No deben vacunarse personas con alergia a cualquier componente de la vacuna, ni quienes tengan fiebre, estén con alguna enfermedad aguda, crónica o quienes la hayan recibido en los últimos tres años. La campaña de vacunación contra la neumonía comenzó el 10 de septiembre y continuará hasta el 19 de octubre, esperando ayudar a prevenir esta enfermedad en la mayor cantidad de adultos mayores como sea posible.